Muy buenas tardes para todos Hoy estoy desde mi celular para explicarle en este video a los padres la mejor forma de que sigamos trabajando juntos Esta sería una pantalla normal donde están las múltiples aplicaciones que todos tenemos en nuestro celular y mi celular es un teléfono que tiene plataforma Android Como tiene plataforma Android yo voy a ir a donde tengo agrupadas mis redes sociales voy a buscar WhatsApp además también voy a buscar el grupo de batuta y el primer tip va a ser que en la parte superior donde están los punticos blancos aquí a la derecha doy clic y me aparece info del grupo, archivos del grupo buscar, silenciar notificaciones, fondo y más en este caso le vamos a dar silenciar notificaciones ¿para qué nos sirve esto? para evitar que durante un ingreso en un día el timbre o el rintón que tengamos nos esté saturando cada vez que llega un mensaje de este chat en este caso yo le voy a decir silenciar por una semana como ejemplo y le digo ok así podremos trabajar durante el día y las campanas de nuestro grupo no nos van a saturar y generar estrés porque sé que en estos días el colegio tanto como nosotros hemos compartido varias imágenes o las personas que responden y así mitigamos un poquito como el trabajar más cómodamente podemos silenciar el grupo y así avanzamos en el día y luego en un momento determinado yo escojo cuándo revisar y cuándo poder trabajar con las herramientas el segundo punto vuelvo a la pantalla principal me regreso a mi escritorio y el segundo punto los papás me han dicho profe no me deja ver el video profe ¿qué hago? entonces una forma muy importante es ir a tu galería y mirar cómo están tus imágenes y todo lo que generaste o lo que te han enviado para desaturar porque el teléfono se va llenando internamente de imágenes y hay un sistema el equipo trae algo que se llama la RAM y la RAM se pone lenta entonces el teléfono no reconoce los videos que te mandan por eso te lo mando de dos opciones o con el link de YouTube para los que tengan wifi en casa o con el video directamente para los que solo tienen datos porque los datos no se consumen tanto mandando el video entonces voy a darle el ejemplo que quiero borrar alguno de estos archivos y simplemente lo que debo hacer es pararme sobre alguna de las fotos un momento se me activan estos punticos selecciono cuántos quiero borrar voy a decirle que estos cuatro y en la parte inferior me dice eliminar en una canequita que tengo yo acá yo le digo final eliminar, perdón él me dice que si quiero eliminar esas cuatro fotos yo le digo que sí y ya voy borrando lo que tengo internamente así evito que se me satura el teléfono y hago un barrido en las noches para que todo lo que hemos compartido pues no te quede a ti nosotros al estar en WhatsApp ya descargamos las fotos si quedamos con ellas y así tú no tienes que estar volviendo a vaciar completamente o estar pendiente de eso sino que tú en la noche lo revisas y puedes ir borrando espero que estos tips ayuden a poder seguir avanzando en nuestro proceso de capacitación virtual y de formación virtual con los niños y niñas un abrazo que estén muy bien